¿Tienes querido saber el fin de los restos de los restos de la fábrica de Teldon? Bueno, no se ve. Hoy, en NRCS, Cuartel y Causas Gettig hagan watching toys. Pero antes, quiero brindar con vos, con esta cidrita que traje. Porque bueno, no tuvimos chance nosotros de vernos a Señor Nuevo porque estuvimos en distintos lugares del mundo recorriéndolo. En distintas playas paradisíacas. En distintas playas, en vacaciones, nosotros nos vamos a todos lados. Y quiero brindar con vos, Causco. Vamos a brindar con todos ustedes nuestros 15, creo que ahora son 17 seguidores. No los puedo creer, bienvenidos a los nuevos dos. Muchas gracias por su apoyo a todos y a los nuevos. Y a los que vienen, no se olviden de dejar pulgarcito arriba. Compartir este video con alguien que crean que puede llegar a interesar en todo este tipo de contenido. Seguimos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en... Como si te otro Instagram se usan los chicos así. El Instagram, los chicos de hoy usan Instagram. Y te decimos, seguimos en Instagram porque tiramos mucho contenido. Es muy interactivo. Por ejemplo, en Instagram hoy vamos a nombrar a una del Cid Maníaco que nos tiró un dato. Pero bueno, no te voy a... Esto... Ya vamos a ver de que hablo. Bueno. Salud Diego. Feliz de nuevo. Permiso eh. Mira como decía. Me vino perfecto, me vino a paro boludo. Te lo vamos a pasar directamente a estos caballelitos. Vamos a contarles primero un par de datos. Como verán, son muy brillantes. Pareciera que estamos ante directamente una mesa de una revendedora de abón. O algo, no, de... Julietas Fabiani. Con ese tipo de cosas. Tranquilamente yo podré ir casa por casa mostrando esto a todo tipo de entusiastas del país, ¿no? Y yo compraría. Obviamente de hecho los compré. Y... Si, son caballeros del Zodíaco. Muy truchos. Un material horrible. Lo cual lo hace también tan particular, ¿no? Y tan... Sin embargo, fijate que en cierto punto no decepcionan. No decepcionan. Están bastante bien hechos. Uno imagínese, chicos. Te cae esto. A ver. Caballeros del Zodíaco, te dicen. De lejos lo veo. Ahora aprovechamos que estamos en el plano viendo de lejos. Y si vos lo ves de lejos yo creo que son bastante bien. La cosa es bueno cuando nos adentramos en los pequeños detalles que estos especímenes nos aguardan. Que ahora vamos a ir a los pequeños detalles que son impresionantes. Te cuento. El usuario de Instagram había una vez un vasco. Lo etiquetamos por acá, en algún lugar aparece el nombre. Nos tiró el dato de que estos caballeros, los cuales yo inocentemente creía que eran de México. Que tiene mucha cultura del Butler al parecer en México. Nuestros hermanos mexicanos la deben pasar y la siguen pasando joyas. Porque al parecer allá en México fabrican todo tipo de juegos de estruchos increíbles. A un ritmo así inimaginado. Y bueno, esto al parecer es la muestra de que acá también hicimos ese tipo de cosas. Y de qué manera. Este chico se acercó a nosotros mediante un mensajito privado. ¿Cómo es que se llama? Los de Instagram, DM, algo así. Ah mirá. Y nos contó que eran fabricados en Bernal. Teníamos la teoría de que venían con chupetines y si venía con chupetines y el tipo que te traía los chupetines al kiosco te ofrecía esto por consignación. Bueno, había una vez un arroba, había una vez un vasco y nos dijo, nos contó esto, yo le creo porque quiero creer. Y yo le creo porque bueno, tuve un primo que cayó en mi casa teniendo un chupetines y uno de estos. Pero caballero dorado, lo cual significa que o eran otros fabricantes, otros delincuentes, digamos, la verdad, o hicieron no solamente estos modelos. Estos modelos llegaron así por alguna razón, no sé cuál. Bueno, si te parece, Caco, vamos a verlos de cerca, a enloquecer, sentados en este sillón y a mirarlos. Por favor, Nico. Bueno, estamos con nuestra camarógrafa Orne que nos va a guiar por todo este procedimiento. Empezamos con el primer caballerito, que es uno plateado que casi parece un ángel. Sobre todo si lo iluminamos con estas bellas luces LED. Además, el colorcito de la ropa es más angelical todavía. Y el pelo negro como que termina de complementar ese detallecito. Es un ejemplar muy lindo. Podemos ver... Sus pupilas son... Las caras son un tema aparte, vamos a ver la cara de este. Lequillo rolinga. El primer caballero rolinga. El primer caballero rolinga. Y bueno, el caballero Bernal. Bernal los noventa estaban naciendo en los rolingas. Ahí era. El que lo fabricó. El que lo fabricó. El este es el que lo fabricó. Vemos el acabado de la cara, no está para nada mal, eh. El material es una goma. Muy chota, que es así una goma mate del acabado. Que parece que esto absorbería todo tipo de líquidos. Y ahora que lo vea en detalle en la cara. Tiene un gesto como también... Fijate que se tomó un par de cervezas. Sí. Mirá los ojos como los tiene. Es auténticamente un rolinga hecho y derecho convertido en caballero. Sí, sí, sí. Esto es impresionante. Se clavó una pepa y le quedaron las clásicas pupila de tiburón. Está bastante bien. Muy bien. De hecho, vemos acá... Esto atestigua que no están hechos en este material, sino que están pintados. Deben ser semi-transparentes. Mirá. Mirá por dentro. Sí, sí. Están pintados de dorado. De pintado en este caso. O sea que esto, si vos jugás mucho con esto, se te van a ir quedando pegados con las partículas de la pintura esta, que debe ser un ultra toxico. Y van a quedar armaduras como semi-transparentes. Van a quedar armaduras semi-transparentes, lo cual sería interesante de ver. Interesantísimo... El agarre de... El agarre de la falda. ¿Cómo es esto? Sí. Una parte es la de atrás. Ahí vemos la transparencia de la puntita. Tiene los agujeros en el culo. Y otra parte es la de adelante. Por dentro es brutal la pieza. Es brutal. Se le sacan las alas. Se le saca todo. Vamos a sacarle toda la mierda. ¿Qué caballero es este caco? Fénix. Sí. Pero... Eso estaría bueno también mencionarlo que solamente hay dos caballeros, digamos en fase definitiva, en estos siete muñecos hay dos caballeros. Y mirá que loco. Los otros, de mi parte, del segmento que estoy yo acá. Mirá que loco que los otros son el mismo en la armadura. Así que tranquilamente podemos pasar a comparar caritas. Bueno, miren lo que es esta pieza pegada con pistolita encoladora. Este río apenas se sostiene. Faltaba un día de entrega. Se había roto. Tienen que entregarlo para verlo. Esto lo pegaban los hijos del chabón. Bueno, mirá que interesante. Le ha pasado joya. Este, la matriz de este no es Iki. Es Shiro. Es un bootleg de Shiro. Esa cara. Y ese sí es un rolling. Esto es perturbador. Esto es perturbador. Le sacamos la armadura. Las mismas piezas tiene. Son. Vamos a las piezas. En todas las piezas son. Esto es de Seiya. Sí. La falda también es de Seiya. La pollerita de Seiya. ¿Esto de quién es? Es. Este insignia es de Iki. Claro, es como que los hombros no son de ninguno. Los hombros no son de ninguno. O se aproximan a los de Hyoga, por ejemplo. Claro, pero no son de nadie. Pero no son de nadie. La insignia que le ponen. Y la insignia que le ponen define qué caballero es. Las alas son de Fénix. Claro. Este de Fénix. Sí, los brazos también son de Fénix. Ambos brazos son de Fénix. Ambos brazos. Mirá. Interesante. También... Estos no. Estos también son genéricos para todos. Digamos, las rodillas. ¿Ah, son genéricas? Sí. Mirá, son un invento. Y es más. A ver. Creo que son... Puede que sean las de Andrómeda. Ah, puede ser. De la Andrómeda. Generación 1. Sí. Todas son... Las partes que son de algún caballero son de Generación 1. Generación 1, para los despistados que estarán viendo este video, es las primeras armaduras de los caballeros del Zodíaco. Las de la saga del torneo galáctico. Mirá este. Lo hicieron colorado. Es Dibu. Mirá. El colo de cebollitas. El colo de cebollitas. Que es el mismo molde que esta cara. Que es el de Icky, de hecho. Es el mismo de Icky. Es el mismo de Icky. Mirá los de costado. Qué gracioso. Bueno, entonces vamos a ir acá y de mi lado. Ahora vamos a pasar al segmento Jiru. Comencemos por este curioso ejemplar. Ya, son Jiru. Son Jiru. Son Jiru. Ese viene con la Tierra de Andrómeda. Este es especial por eso. Viene con la Tierra de Andrómeda con un contacto paupérrimo, digamos. Que se lo trata de poner y se le va a ir de collar o se le va a salir. Pero el resto, obviamente, con las demás piezas, tiene un contacto interesantísimo. O sea, súper sólido. Con estos podés, digamos, arriesgarte un poco si sos un niño, viste, y jugar en escenas de acción. Y empezaron a hacer un poco de fuerza y sentir. Mirá como lo manipula. Sentir que... Y no se cae ninguna pieza. Claro, por eso. Porque, por ejemplo, esos bucle que si bien estaban buenísimos, ¿no? Los que en las fiestas meremistas subieron a costar 6,90 y los caballeros dorados, y le ponían las piezas, no podían moverlos mucho. No solo por sus articulaciones, sino porque las piezas, la mayoría tendían a salirse. Claro, claro. Era una cosa de armarlo y dejarlo así como pum. Y al mirarlo... Esto como son de esa goma pegajosa, las piezas se quedan adheridas. Y los encastres. Claro, los encastres van a la goma como generan una presión como ca 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 ca. Claro. Y le podés dar un uso súper de acción a este muñeco. Está bueno. A menos podés caer en la piña que no va a pasar nada. Mirá. Sí, no, o sea... ¿Quién no soñó con tener caballeros zodíacos que puedan descuidarse? Claro, porque era justamente el contra de estas cosas tan lindas. Que eran los caballeros zodíacos. Pero bueno, pasando... ¿Y la carita cuál es? La carita de este... Vamos a ver... Mirá, es la matriz de... De Fénix también. De Fénix. De Fénix. Y un... Ah, mirá esto. Miren esto. No se ve muy bien. Pero mirá. Mirá. Miren esta pata. Miren esto, por favor. O sea, vamos a ponerlo de perfil para que se note. Es hermoso. Miren lo que es esa pata. El Caballero Co... Miren este cerca. ¿Qué tan cerca se puede sin que pierda el foco? Es... Porque se está toda pulida. El muñón... Sí. Claro, esto no es un accidente así que se dejó a lanzar. Esto... Es buenísimo. Es un error que... Hace que... Que tenga como una especie de... De alma casi el muñequito. Porque... Ahí podés ver la marca de los que lo hicieron básicamente. Es un pequeño error que dice muchísimo. Técnicas... De... De copiado de figuras... Es terrible. Es peluznante, la verdad. Y bueno... ¿Tenemos un traguito? Vamos a ver el siguiente. ¿También es Siki o no? No. Por eso... Ah, mirá. Podés sacarle la tierra enseguida. Este... Este no sé quién es. Es Gioga. Parecía ser Gioga, sí. Es Gioga. Sí, sí, es Gioga. Mirálo. Es la carita de Gioga. Es Gioga. Es la primera vez que aparece la matriz de Gioga en esta... Y no es solo porque... Obviamente acá no podemos confiar en el color de pelo de cada caballero. Claro. Pero ahí resultó de pedo que Gioga. Con su color de ropa original y todo. Sí. Cosa que ninguno... Y fijate algo. Está... Mirá, sacámosle esto. Ah, ahora vamos a pasar a armadura que está genial. Está hecho en una goma de color piel. Mientras que estos que vimos acá... Están todos hechos en una goma negra y pintados arriba. La diferencia con estos, con los Sikis... Es que este tiene... Le hicieron hasta el escudo del dragón. Mirá que bien hecho. Sí, pero también se... Y este también es de... 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 De en el pecho y brazos. Varian con pecho. . Pecho, que está también... Muy bien. El pecho de Gir? Pecho, tiara... Y los brasos. Y los brasos. Eso es lo que define qué caballero es el que tenés en tus manos. Todo lo demás es idéntico. Todo lo demás es genérico. Y la matriz no importa cuál sea. Porque tenemos a Icky Dragón, a Hyogodragón Y vamos a ver si tenemos a Jerry y Dragón No, mirá Vamos a ver quién es ese de pelo negro Otro Hyoga Un Hyoga Un Hyoga de pelo negro Un Hyoga de pelo negro El último espécimen Es un Hyoga de pelo negro Misma línea, mismas piezas, mismo... Misma dinámica El material del tacto es tan viscoso Escuché este ruidito Así suena... Creo que no se escuchó carajo Bueno, bueno, así suena No, mirá Otra malformación Mirá el pecho A ver que no puedo llegar a ver Está hundido Ah, sí, mirá Claro, no, es todo Está hundido Sí Pero da pie a muchísimos errores Capaz de... Mirá acá también Sí, mirá Distinto el hundimiento ¡Uuuh! ¡Es en todos! Mirá este cómo está el pecho No, mirá, este está bien Este es terrible Claro, pero me imagino Como cuando estaban blandos Le apoyaban cosas ¡Claro! Se apoyaban entre sí O así directamente El tiempo Dejarnos así Durante mucho tiempo Les cambió la forma Capaz que lo tenían todos apilados así Durante 20 años Compactados en una bolsa O algo así Y quedan así Sí, por muchas razones puede ser eso Por muchas razones Vamos al último Que es este Me encanta el color La verdad Sí La sensación que me provoca Sí, sí Por no por nada quedó hasta el final Es única Es increíble este Y además El contraste que tiene Vos mirálo así Después le voy a poner la cara Mirálo de espalda El contraste que tiene el color de pelo Como sobresale con ese azul Sí, totalmente Es impresionante Este es un Fenix Con matriz de Giroux Peli rojo Con matriz de Giroux Con este color Mirá La pegadita Infaltable Y ahí la cara de Giroux Que es demoníaca Sí Totalmente Me encanta Es casi vampirico Es una cosa muy extraña Queda muy bien La verdad Es Yo lo tengo en la exposición Este Sí, es el En mi colección privada Yo lo tengo en la exposición Un lugar privilegiado Porque Es impresionante Y qué impresión Que me dan en todos Las salas dobladas Hacia adelante Y es Las salas de Fenix Eran así dobladas Las originales también Sí, sí, sí Porque el Fenix De las salas Como que lo cubrían Una cosa medio así Bueno Nada más que decir Viste más que Está hermoso Vamos a verlo Desnudo A ver si encontramos Algún defecto De nacimiento Se puede despegar Todo Que no hay ningún problema Esto es súper blandito Uh, el pecho ultra hundido Y por alguna razón En que más sensación De desnudez me provoca Mirá Nos llegó Un Instagram De Pablito Codevilla Pablito Codevilla Nuestro productor Que nos pidió Que mostramos las manitos Quiere ver las manitos Pablito Codevilla Tiene que saber Cómo son las manitos Bueno, vamos trasera Mirá La manito Mirá Se puede sacar así Y calculo que se pondrá Con No, presencia Seguramente las piernas también Mirá Las piernas también Mirá Mirá El caballero portable Ahora Mirá Mirá Como se sale En la cabeza Tremendo Tremendo Es Perdimos el control Uno Mirá Que hemos hecho Cago lo maté No hay nada más que decir No hay nada más que decir Esto Vamos a mostrarlo de cerca Para los más curiosos Un dato nerd Así es como se ven Imagínense lo más que puedan Desde sus casas Lo que se siente Jugar con esto Imagínenselo Por favor Mirá Todo el proceso Todo el proceso Le podés poner La mudra parcialmente Se la llegan de a poco Mirá lo que son Increíble Bueno Cago Creo que esto fue Un análisis Más que exhaustivo A estos bootlegs Tan lindos Creo que cualquiera Que no pueda hacerse Con estos A mí no teniste videito Para mirarlos Cada tanto tenemos Planos muy cercanos Creo que Es casi como tenerlos Nosotros para ustedes Nos hacemos esto Para compartirles Esta sensación Porque además queremos Que ustedes Compartan Esas sensaciones Como verán acá El alcohol bueno Nos hizo Enloquecemos Completos Y terminamos así Ciertamente se puede decir Que hoy con celeridad Hemos enloquecido En este sillón Así que bueno chicos Ya saben Como siempre Muchas gracias Por el apoyo A nuestro 15 No me acostumbranico 17 seguidores Eso sí De nuevo Muchas gracias Y bueno chicos Esto fue todo Y esto fue Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!